¡Suscríbete al canal! 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 No es ahí, 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 no es ahí Es la melodía que se está, no lo sabe mi sufrimiento Es la melodía que se está, no lo sabe mi sufrimiento Es la melodía que se está, no lo sabe mi sufrimiento Es la melodía que se está, no lo sabe mi sufrimiento Quédate con eso que tiene más cuidado con ti Y recuerda, somos viejo princesa ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, 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 sí ¡Viva! 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 ¡Viva!